Bienvenidos a su noticiero de Mediacancha.com, donde le mostraremos la información más importante hasta el momento. Iniciamos con Chivas. José Luis Higuera habló sobre el tema de refuerzos. La defensa sí es clarísima que nuestra defensa central ha sufrido y ahí PP nos pidió muy puntual un refuerzo que tenemos ya avanzado, esperamos cumplirlo. Hay una alternativa de tres, tenemos prácticamente dos muy avanzados, entonces la defensa es vital. Y en la delantera, PP pensaba que un delantero con ciertas características era necesario, prácticamente también lo tenemos muy avanzado. Le gusta mucho también el perfil de Ronaldo Cisneros, que era un jugador que también es joven, pero ya no está en proceso de prueba. Él ya cumplió todavía otro proceso más en liga de ascenso, tiene características deportivas interesantísimas. Entonces él regresa, oficialmente Ronaldo viene con nosotros a estar en el primer equipo, no sale. Te diría que esas son las posiciones y dos o tres jugadores que tengan liderazgo. Y ese puede ser en cualquier posición. Mauro Bocelli tiene destino rojinegro. La fracturada relación entre Mauro Bocelli y la directiva de León causaría que el delantero argentino salga del equipo para el próximo torneo. Su destino parece estar con los rojinegros del Atlas, equipo que ha mostrado interés desde torneos pasados. La novela comenzó cuando Bocelli hizo saber que a la dirigencia del equipo Esmeralda no le importaba la renovación de su contrato, que culmina en seis meses. La situación fue analizada por cuerpo técnico y directivos, y todo parece indicar que el pampero ya no tiene cabida en el equipo. Además de Mauro, Alexander Mejía es otro de los futbolistas que podría recalar en el rojinegro, pues en Colombia, su país natal, ofreció declaraciones en las que deja entrever que saldrá de León. Carlos Salcido y Maza Rodríguez serán embajadores del PSB. PSB e Indóven nombró a los mexicanos Francisco Maza Rodríguez y Carlos Salcido como embajadores del club holandés en México. A través de su portal, el Club Tulipán destacó la importancia de los jugadores aztecas y los invitó a presenciar el partido de este viernes ante Excelsior en la fecha 15. Salcido militó en el PSB por cuatro años, desde 2006 hasta 2010, y consiguió dos títulos de liga. Concidió con Rodríguez y lograron el trofeo de la Supercopa de Holanda de 2008. Vamos a un corte comercial. En un momento regresamos. 9 de cada 10 accidentes son por fugas de gas. Bitbo Electronics es un detector de fugas de gas. Protege a tu familia por tan solo 599. En Monterrey no les importa ser favoritos o no. Mirá, la verdad que en estas semifinales hay grandes equipos. Y nosotros, sinceramente, tenemos un objetivo muy claro y nos da lo mismo si nos ponen de favorito o no. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. Ser favorito no significa que va a salir campeón. Así que, sinceramente, no nos enfocamos en si nos ponen como candidato o no. Cruz Azul quiere el título. Lo primero es estar consciente de que hasta ahorita no hemos conseguido nada. Esa es la realidad. Se ganó la Copa, que también era parte de las metas que nos producimos al inicio de la temporada. Pero lo más importante es la liga. Y eso lo tenemos claro todos los jugadores, toda la gente que trabaja aquí. Estamos conscientes de eso. Creo que vamos a llegar a nuestro objetivo tomando eso en cuenta. Tomando en cuenta que no hemos ganado nada hasta ahora. Y que lo más importante ahorita es el partido que nos toca contra Monterrey mañana. Y saber que tenemos que salir a hacer muy bien las cosas. No cometer ningún error. Porque la realidad es que ahorita la liguilla, para mí, en mi opinión, es basada en que el equipo que cometa menos errores es el que gana o que pasa la serie. Entonces, tenemos que estar conscientes de eso. Y como bien lo dices tú, si no se logra llegar a la final y ganar el campeonato, porque no solamente es llegar a la final, es ganar el campeonato, pasaremos como otro equipo a la historia que no logró conquistar la novena. Esto fue todo por hoy. Soy Carlos Arroyo y los invito a que sigan en Mediacancha.com